Un artículo más observado de este nuevo Código del Sistema Penal. El artículo 88 hace referencia a la trata de personas y establece sanción de 7 a 12 años de cárcel al reclutamiento de personas, dice, para su participación en conflictos armados u organizaciones religiosas o de culto. Es este último aspecto que ha generado la preocupación de organizaciones religiosas, precisamente, y en este caso, evangélicos, que se dieron cita en el centro político del país para presentar su demanda de anulación del Código Penal de una forma muy particular. Veamos. Ten misericordia de nosotros, señor, de nuestra patria bonita. Le pedimos en el nombre de Dios. Da, señor, sabiduría de inteligencia, señor, a nuestro presidente, a los que están, señor, en evidencia, a los diputados, a los senadores. Oramos por ellos, señor. Oramos por ellos. Somos hombres de paz, señor. Si yo voy a evangelizar a alguien, a alguien que está sumido en el alcohol, en la droga, adicción, en las malas costumbres, no sé, en la pornografía, lo que fuere, si le predico el evangelio, porque eso vino el señor a salvarnos, entonces me van a meter a la cárcel por hacer eso de 7 a 12 años. Esa es nuestra observación, por eso pedimos que se analice, que se debice. Con esto nos están prohibiendo predicar en las calles. Quiero decirlo, nosotros obedecemos a Dios, al señor Jesucristo, con quien nos dedimió de nuestros pecados y vamos a seguir predicando en las calles. Y así más sectores se suman a la protesta contra esta norma. Aún no se conocen las acciones legales y constitucionales que anunció el presidente Evo Morales para garantizar la atención médica a los ciudadanos bolivianos. Además, las huelgas de hambre se incrementan, no solamente de médicos, también parlamentarios ingresan en esta medida de presión. Con la información, retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Gracias, Pablo. Un buen día para... Dar argumento a la derecha, abrogaremos. El presidente me pidió, compañeros dirigentes, compañeros de Valencia que me decían, nosotros vamos a defender el código, el nuevo código. ¿Por qué? Porque ahora se castiga a los jucos, los jucreadores que los roban en minerales, defensa. Por eso digo, estos artículos no se van a mover, se van a ratificar sencillamente. Pero para evitar esas confusiones, ese miedo en base a la mentira por redes sociales, he decidido abrogar y espero que la Asamblea rápidamente pueda consensuar y tener un nuevo código del sitio penal. Presidente, ya en el final, ¿cómo está la fortaleza para esto, encarar lo que viene por delante? 12 años. Y este anuncio que usted de primicia lo está haciendo acá en el programa. El presidente ha anunciado la abrogación total del nuevo código del sistema penal. Esa es una noticia de último momento. El presidente ha anunciado la abrogación total del nuevo código del mercado.